¿Qué ingresos tienen? Pues yo tengo mi pensión de viuda edad y mi hija que trabaja y nada más. Y con eso no llegan a cubrir todos los gastos que tienen, ¿no? Pues no, porque mi pensión es de 407 euros. Mi hija cobra 900, eso es lo que entra en mi casa. ¿Pero ustedes han intentado solicitar algún tipo de ayuda? Por ejemplo, esa ayuda para pagar el recibo de la luz, ese bono social eléctrico que está en vigor. Lo solicité hace ya dos o tres años. Me lo denegaron porque me dijeron que yo no era minusválida. Entonces, como no era minusválida, a mí no me lo daban. Bueno, no es minusválida, pero no tiene dinero para pagar. No sé qué tiene que ver la minusvalía con no tener para pagar. Y esta es la situación. Usted hace años, entonces, ¿qué arrastra este estado de necesidad? Pues sí. La verdad se ha dicho que es lo único, que es la contestación que me dieron. Que yo no era minusválida, entonces no tenía derecho. Bueno.